Este lunes 30 de octubre, Israel confirmó el fallecimiento de la joven alemana israelí Shani Luk, cuyo cuerpo fue exhibido en una camioneta por milicianos del grupo islamita palestino Hamas, en un video que dio la vuelta al mundo. A través de la red social X, el Ministerio de Exteriores de Israel publicó, Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana israelí Shani Luk fue encontrado e identificado. El comunicado recordó que la joven fue secuestrada por los milicianos de Hamas, que irrumpieron en un festival de música en el suelo israelí que se celebraba cerca de la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. Ella desapareció durante ese ataque donde fueron asesinadas 1.400 personas, más de 5.400 resultaron heridas y 239 llevadas como rehenes a la Franja de Gaza. Luk se encontraba en el Festival de Música Supernova cerca de Gaza, donde milicianos islamitas irrumpieron y mataron a 260 asistentes y se llevaron a varios rehenes. Gracias. 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 Gracias.